La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento. Glucerna. Vive cada momento. Muy importante para el tema a la doctora Margarita Ramírez, quien es endocrinóloga y dirige también la sección de endocrinología del recinto de ciencias médicas. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bueno, se va a venir la conversación, la nutricionista, la licenciada Valery Rivera. ¿Cómo se encuentra, Valery? Buenas noches. Todo bien. Espero que ustedes también. Claro que sí. Vamos a comenzar entonces hablando sobre la diabetes, su prevalencia y por qué nos tiene que preocupar tanto el tema de la nutrición cuando hablamos de esta enfermedad. Si podemos empezar con la... Sí. Sabemos que los puertorriqueños somos de las etnias que más alta prevalencia de diabetes tienen, ¿verdad? Mundialmente. Por lo tanto, tenemos una... más o menos está... las últimas estadísticas están casi en un 18%, que es muchísimo, y en prediabetes como tal sería el doble de eso. Así es que realmente la incidencia, y sabemos que es dependiente, ¿verdad?, de la alta prevalencia de obesidad, ¿verdad?, y sobrepeso, este... que es algo global, un problema global. O sea, es bien prevalente en Puerto Rico. Sí, entonces podemos vincular un poco el tema de la obesidad, que en su gran mayoría quizás es por el consumo inadecuado de alimentos saludables y sanos para el individuo. Correcto. El puertorriqueño se caracteriza, ¿verdad?, por el alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares añadidas que nos gustan a todos, sin embargo, es bien importante ser conscientes en la moderación, en el control de porciones, en el control de peso, y asimismo evitar estos factores de riesgo que contribuyen a desde una prediabetes hasta finalmente entonces tener diabetes. Cuando hablamos de diabetes, doctora, hablamos de dos tipos de diabetes, si podemos un poco distinguirlas. El tipo 2 en la que más comúnmente conocemos, que es la diabetes, antes se decía que era la diabetes del adulto, pero ya sabemos que con la... como está predominando tanto la obesidad entre los niños, pues también estamos viendo la diabetes tipo 2 en los niños, que antes no se conocía. Y está la de la diabetes que antes se le llamaba juvenil, que es la tipo 1, que son niños, ¿verdad?, que desarrollan una inflamación en su páncreas que hacen que dejen de producir insulina. Son niños que requieren de insulina para poder sobrevivir. Pero, pues, la incidencia de la diabetes tipo 1, pues, no es tan alta. Y, desgraciadamente, mucho diabético tipo 1 está desarrollando por el mismo problema de la obesidad características de diabetes tipo 2. Así es que estamos bregando con dos problemas a la vez. Y la diabetes tipo 2, que usted señala, es la mayoría de los casos. ¿A qué se le atribuye y cómo se pudiese controlar? El 80, 85% de los casos es debido a la mala nutrición y el sobrepeso, ¿verdad? Está envuelta ahí también la genética, grandemente. Así es que el historial familiar es bien importante en el desarrollo de diabetes tipo 2. Pero si tú tienes un historial familiar fuerte y te mantienes en tu peso y comiendo saludable, es mucho menos probable que desarrolles la diabetes. Así es que esto es bien importante, ¿verdad?, que el paciente tenga conocimiento de que por el hecho de que tu papá, tu mamá sean diabéticos, no significa que tú tienes que terminar siendo un diabético. Y por eso es importante el tema de la prevención, que es el que nos ocupa hoy. Por eso vamos a hablar de nutrición, que es uno de esos factores que podemos controlar. Pero antes de entrar de llena nutrición, doctora, ¿qué otros factores se pueden añadir al estilo de vida de ese paciente de diabetes tipo 2 que pueda ayudarlo a controlar y mejorar su condición? Bueno, definitivamente todos sabemos que la actividad física es bien importante. No es solamente, aunque la rutina de ejercicio es importante, también la actividad física que se lleva a cabo comúnmente, ¿verdad? Este, como yo le digo a los pacientes, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio, aunque es mucho mejor ir a un gimnasio porque vas a tener una persona que va a estar supervisándote y te vas a motivar más ahí, ¿verdad?, porque has tenido que pagar una membresía. Pero cosas tan sencillas como caminar 10 minutos después de cada comida, te puede lograr los 30 minutos diarios mínimos que se espera que uno tenga de actividad física. El uso también de, por ejemplo, los trackers de los pasos es bien importante. Esto motiva a las personas a uno tratar de llegar a esa meta de 10 mil, 8 mil, ¿verdad? Eso hace que uno camine un poco más de lo usual. Así es que cualquier actividad física que uno pueda desarrollar dentro de su estilo de vida es bien importante. Y obviamente hay muchas otras cosas que predisponen, ¿verdad? El contenido, aunque uno esté en un peso adecuado, el contenido de carbohidratos en la comida, ¿verdad? Y cómo uno mezcla todos estos carbohidratos también es bien importante, que eso pues nos lo hablará la nutricionista. Pero, este, así es que la calidad de la alimentación es bien importante. Estamos ahora dirigiéndonos a lo que se conoce como las dietas basadas en plantas que realmente han logrado unos cambios significativos. Hay pacientes que con estos cambios dietéticos yo he podido inclusive quitarles la insulina. O sea que hay muchas posibilidades de que el paciente pueda revertir su diabetes si hace unos cambios, ¿verdad?, en su estilo de vida. Hoy hablamos de carbohidratos, doctora y licenciada. Mucha gente quizás no entienda lo que es el carbohidrato. Y si podemos hacer alusión a nuestra comida criolla, nuestra comida puertorriqueña, licenciada, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de carbohidratos? Correcto. El primer paso para identificar y el proceso de educación y el cambio de estilos de vida es identificar qué son los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos se incluyen los carbohidratos, se incluyen las proteínas, las frutas, los vegetales, las grasas, los lácteos, ¿verdad? Y dentro de los carbohidratos es importante considerar que dentro de nuestra cotidianidad de la vida una de las fuentes principales de carbohidratos es el arroz, son las viandas, las pastas, algunos granos tienen carbohidratos pero también tienen proteínas, que también eso es importante conocerlo. Jugos, frutas contienen carbohidratos, son fuentes de carbohidratos. Lo importante de ese carbohidrato es que te aporte en cuanto a fibra, ¿verdad? La fibra es sumamente importante en este proceso del control de los niveles de glucosa y adicionar a esto es importante para procesos digestivos, para control de saciedad y de esta manera ayudamos al paciente y a todos los individuos que nos alimentamos, ¿verdad? A tener esa saciedad constante que nos ayuda a lo que sería el control de peso. Que es bien importante dentro del tratamiento, dentro de la prevención y el mantenimiento. Es como menciona la doctora, la ingesta de alimentos, tanto de carbohidratos como fuentes de proteínas, vegetales, va a ser la pieza clave para el mantenimiento y el control de cualquier diagnóstico. Claro, cuando hablamos de dieta y la doctora mencionó las dietas basadas en plantas, hay distintas dietas. Mucha gente cuando piensa en dieta piensa en restricción, en cambios culturales y del paladar que se les hace difícil. En ese sentido, ¿cuál es el consejo de ambas para que la persona empiece a entender y a hacer pequeños cambios, ¿verdad? Que eventualmente van a redundar en una mejor salud. Bueno, en mi caso particular, ¿verdad? Siempre yo los envío a la nutricionista. Pero hay ciertos consejos básicos que yo le doy a todo paciente, especialmente cuando se diagnostica con la diabetes. Y es primero de todo, yo por lo menos le digo, eliminen los jugos de su vida. El jugo, aunque sea natural, aunque no tenga azúcar añadido, ¿verdad? Viene de la fruta natural. La fruta natural tiene mucho azúcar. Cuatro onzas de jugo requieren de varias chinas que se exprimieron ahí. Así es que siempre nos estamos pasando sobre de las porciones que nos corresponden. Aparte de que estamos eliminando la fibra, que es tan importante para consumirla cuando ingerimos, ¿verdad? Jugo de fruta. Por lo tanto, yo prefiero que tomen jugo de vegetales y que eliminen, ¿verdad? Que se coman la fruta natural y eviten los jugos. Otra cosa que hemos visto en las clínicas, que todavía yo no he podido encontrar cuál es la razón de esto, son todos los que son los, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los que son cornflakes. No sé por qué y que la gente cree que esos se toman una cajita de cornflakes por la noche y eso es una meriendita boba. Mira, eso sube el azúcar, que es una barbaridad. Aunque te diga que no tiene azúcar añadido, lo que sea. Así es que todo lo que son los cereales fríos, yo también les digo que traten de evitarlo, especialmente en la noche. Así es que esos son de los consejos básicos que yo les doy. Y siempre les digo, un plato, la mitad de ese plato debe llevar ensaladas y vegetales. Antes no había muchos vegetales disponibles, pero ahora, o mucha gente no conocía de muchos vegetales que son buenísimos y que son ricos y que uno los puede preparar de diferentes formas. Ya eso, pues, la gente está empezando a aprender, ¿verdad? A utilizar los vegetales de una forma un poquito más versátil. Así es que yo siempre les digo, esa mitad de plato tiene que llevar sus vegetales y sus ensaladas solamente un cuarto de lo que es harina y un cuarto de lo que es la carne o la proteína. Así es que para que tengan, ¿verdad? Un más o menos, ¿qué es lo que deben hacer? Siempre les digo que después de las 7 de la noche, pues, no se debe ingerir alimento, preferiblemente, ¿verdad? Hay personas que me preguntan por la dieta de los ayunos intermitentes. Eso puede funcionar. En general, no se cree que es necesariamente porque estás limitando a un horario lo que come, sino es que por limitarlo tiende uno a comer menos. Pero de que funciona, funciona. Así es que hay personas que quizás eso es lo que pueden hacer para no sentirse que se están limitando tanto. Pero por lo rico que es comer y, ¿verdad? Y toda la disponibilidad, la gama de comida que tenemos en Puerto Rico, sobre todo, donde nuestra gastronomía es bien rica y variada. Licenciada, ¿qué consejo le daría usted a esa persona que tiene diabetes tipo 2? El paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2, lo primero que hablamos, ¿verdad? No es solamente de qué dieta debo ser, es conocer cuál es el estilo de vida del paciente, qué está dispuesto a cambiar y cuáles son sus metas personales, cuáles son sus gustos y preferencias, qué está dispuesto a limitar, a eliminar o a no, ¿verdad? Hay pacientes que dicen, yo no transo, con que no me pueda tomar por lo menos mi vaso de leche por la noche, ¿verdad? Que hay personas que le gustan, así que... Que tiene carbohidratos, por cierto. Que tiene carbohidratos, que tiene proteína, que tiene grasa. Así que entramos en ese proceso de negociación y haciendo consciente al paciente de que sus decisiones en cuanto a la toma o la ingesta de alimentos tienen unas consecuencias a nivel, ¿verdad?, de sangre, de medicamentos, porque ya hay un diagnóstico, disculpen. Así que ese es el primer paso que tenemos con el paciente. No es una dieta, es un estilo de vida. Ya esto es para toda la vida. Una vez uno acostumbra el paladar a no sentir ese dulce constante de azúcares añadidas, una vez el paciente, ¿verdad?, se acostumbra, porque así mismo lo acostumbramos a comer dulce, así mismo lo vamos a acostumbrar a no sentir esa sensación constante. Lo que dice la doctora es bien importante. La primera herramienta que se le da al paciente es mi plato, ¿verdad?, que es la guía que la doctora menciona, que la mitad del plato deben ser vegetales y la otra mitad se dividen en dos partes y entonces constituyen los carbohidratos y las proteínas. Pero igual, no son terapias, son terapias generales que se adaptan y se hacen individuales en el momento de que el paciente entra a la intervención nutricional. Claro, hay alimentos que las personas a veces no pueden tolerar o son alérgicos a ellos o simplemente no les gusta, ¿verdad?, su textura y su sabor. Y qué bueno que está el profesional, que es el nutricionista, junto con el médico para poder guiar a la persona en ese proceso, porque debe ser un proceso que la persona pueda adaptar y asumir, porque si no, lo empieza y lo deja rápido. Esa es la experiencia, doctora, que la persona con diabetes tipo 2 a veces se le hace difícil ese cambio y nuevamente vuelve al tema de la obesidad. Eso es bastante común. Inicialmente se motivan, ¿verdad?, cuando uno les hace el diagnóstico y empiezan a hacer sus cambios, empiezan a bajar de peso y de momento pasan unos seis meses y vuelven y caen en los mismos estilos de vida. Aquí lo importante también es que hay que envolver a la familia. Desgraciadamente vemos personas que todos en la familia son obesos y que quizás esa paciente es la más flaca de todos. Así que ya no se siente que está sobrepeso. Y eso es algo que hay que cambiar. Y entonces hay que tratar de incluir, que incluyan al esposo, que incluyan a los hijos, hacerle ver de cómo eso les puede afectar, ¿verdad?, su calidad de vida a largo plazo. Porque desgraciadamente yo tengo después que entonces ver todos estos pacientes que no me hicieron caso o que sencillamente yo no los traté al inicio de su condición, donde ya tienen unas complicaciones que eran totalmente prevenibles, ¿verdad?, que tú no tienes que llegar a amputación, tú no tienes que llegar a diálisis ni nada de eso. Y es hacerle ver al paciente que si tú tomas control desde el principio, esto no tiene por qué ocurrir. Y esto se ve en personas que ven a sus papás que han perdido las piernas, que les han dado infarto. Y yo los veo y que a pesar de eso, ellos sientan que esto es lo que les va a tocar a ellos y no quieren hacer nada al respecto, pues uno tiene que decirle, mira, no, no tiene que pasarte a ti. Entonces, bien, y ahora mismo lo que estamos viendo con esta obesidad en los niños es que estos muchachos están desarrollando las complicaciones mucho más temprano que los tipos 2 usuales. Un paciente, si desarrolla la diabetes después de los 40, 45 años, pues le van a venir las complicaciones quizás después de los 70. Pero estos son muchachitos que empiezan de adolescentes o preadolescentes con el problema de la diabetes y ya los 35 años están en diálisis. O sea, es una cosa donde va a haber una población de gente joven que va a estar totalmente incapacitada. Y eso es bien triste y tenemos que crear conciencia también en las escuelas, los padres, que no permitan que esos niños desarrollen estos hábitos alimenticios tan pobres. Usted ha dado un entorno con el tema de la educación. Creo que la licenciada también quisiera abundar sobre eso porque, de hecho, en las escuelas es bien limitado el curso de salud, de educación doméstica, que son fundamentales y que deben empezar desde bien temprano. Licenciada. Correcto. Correcto. La licenciada. La licenciada. La licenciada. Esto es algo que nos tiene que ocupar a todos. La educación es sumamente importante. Podemos empezarla desde lograr, desde exponer a nuestros niños a la textura de los vegetales, al sabor. No decirles que no desde un principio, sino que ellos puedan tener la oportunidad de que es importante el consumo de estos alimentos y disminuir el ofrecerles, ¿verdad? Lo que son los azúcares añadidas, que es entonces lo que dice la Academia de Pediatría, que en niños menores de dos años no se debe, ¿verdad? Por riesgo de obesidad, que ese es el factor principal, que es lo que nos trae la doctora a desarrollo de diabetes, de eventualmente un paciente que llega a tratamiento de diálisis. Y es retrasar, todo esto se consta de retrasar, no es lo mismo tú tener un diagnóstico a los 30 años que estás en tu plena juventud versus a tus 60 años, 70 años que has tenido preintesía de toda tu vida y lo has hecho de una forma saludable. Así que eso es sumamente importante dentro de las intervenciones y que nosotras como profesionales queremos lograr con nuestros pacientes, pero todo siempre está en lo que los pacientes nos permitan nosotros trabajar con ellos. Doctora, ¿cuánto es el consumo saludable de azúcar en gramos y cuánto equivale eso al consumo en calorías? Bueno, realmente esa es una pregunta para la licenciada, pero yo, por ejemplo, tengo una idea de cuáles son los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos cuando uno habla de dietas diabéticas, que era la usual que se daba, que era como un 55% de carbohidratos que para mí yo entiendo que es un poco alto, lo que le llaman los low carb o los very low carb, pues va a depender, ¿verdad? Las que eran las dietas keto, eso pues más o menos uno lo que comería serían de 10 a 15 gramos en cada comida, que es bien poquito, ¿verdad? Otras dicen que es 30 gramos por comida, pero realmente la cantidad va a ser bien variable y va a dependerte también con qué tú le estás comiendo. Siempre se deben comer los vegetales primero y luego entonces combinar los carbohidratos con las proteínas. Entiendo yo que esa es la forma, ¿verdad? Que se ha visto en algunos casos que uno puede mejorar quizás la ingesta o cómo se fluctúan los niveles de azúcar en la sangre, ¿verdad? Si uno lo hace de esa forma. Pero que haya una cantidad específica que uno pueda comer también va a depender del tamaño del paciente. Obviamente los cálculos se hacen de acuerdo, ¿verdad? Al tamaño, a la estatura, ¿verdad? De ese paciente. Correcto. Ahí es que entra el arte de la nutrición, ¿verdad? Que siempre medimos la importancia de la recomendación del doctor en cuanto a medicamentos, si es insulina, si es pastilla. Pues entonces el paciente se interviene en cuanto a peso, estatura, pero las recomendaciones de fibra, que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo que nos va a ayudar a esto aproximadamente son 12 gramos por mil calorías. Pueden ser de 24 gramos si es mujer, si es este hombre, pues ya es un poco más 30 gramos si no me equivoco. Pero lo que siempre decimos al paciente es que es importante comenzar a cambiar todas estas fuentes de carbohidratos, el arroz, el pan, la pasta. Aquellos alimentos que le etiquetan nutricional, digan que tienen 3 gramos de fibra o más. Es mucho más fácil para el paciente, ¿verdad? Que él identifique dentro de, a lo mejor se va a comer el pan, ¿verdad? Se va a hacer un sándwich y él tiene la oportunidad de comerse 30 gramos de carbohidratos en ese desayuno. Pues entonces se le dice al paciente, puedes comerte el sándwich, pero no me puedes tomar un jugo. Tienes que dejar entonces el jugo o la fruta a la merienda. Para entonces no hacer estos picos, ¿verdad? Donde el azúcar sube a altos niveles y en los medicamentos no hacen el efecto correcto. Así que ahí es donde entra el arte, ¿verdad? De la cantidad de carbohidratos, la cantidad de fibra. Las azúcares añadidas no son una opción porque son los que entonces aumentan los niveles de glucosa mucho más rápido. Así que esto es lo que se le va a evitar, tratar de evitar que el paciente consuma y que cuando esté en una actividad o esté en cualquier rutina, ¿verdad? Él puede identificar y tomar, hacer selecciones saludables. Claro, que no es solamente que se come, es cuándo se come y cómo se combina esa alimentación. Me parece bien interesante esos, esos puntos que ustedes traen. Finalmente hay algo de lo que no hemos hablado y yo creo que también incide mucho en la alta tasa de obesidad por lo que observo en los supermercados cuando uno va y ve lo que la gente consume y son los refrescos. Esas bebidas gaseosas, carbonatadas, altas en azúcar. Doctora, ¿cuán problemático es eso para los pacientes que usted trata? Es que su consumo de agua es cero y su líquido, ¿verdad? Para comerse cualquier cosa es el refresco. Y con quitarle eso nada más ellos tienen padrinos y padrinos de refresco en su casa. Es una cosa increíble. Y como todo, el refresco es adictivo. Si tú lo dejas de tomar, llega un punto donde realmente tú ni piensas en él. Y eso es lo que yo le digo, tienen que eliminarlo de la alacena. La cantidad de azúcar es como un biberón de azúcar que ellos se está metiendo. Muchas veces, si es un paciente que utiliza el refresco como agua, con eliminar el refresco nada más, bajan 20 libras. Es una cosa absurda la cantidad, ¿verdad? De carbohidratos que ellos se están metiendo y que es un azúcar, es un sirop, es un sirop que ellos están tragando. Es gigante. O sea, lo utilizan como si fuera agua. Así es que el paciente, lo primero que yo le digo, los refrescos están out. Eso incluye también los de dieta. Aunque los de dieta no tienen azúcar, el tipo de endulzador que utiliza se ha visto también asociado a que te puede cambiar la flora intestinal de todas formas. Y eso se ha visto ahora mismo que todos los cambios que ocurren en la flora intestinal, que es dependiente de lo que uno ingiere, promueve la obesidad. Así es que yo también les digo que no se tomen tampoco los de dieta. Lo que tienen es que eliminar, eliminarlo. Es como, bueno, es como si fuera droga. Tienen que entonces eliminarlo y van a ver que en cuestión de unas cuantas semanas ya va a ser natural para ellos, ¿verdad? Tomar agua y que cuando vayan a los restaurantes o vayan a comer fuera, lo que les viene a la mente automático es pedir agua. Dejan de pedir refresco, pero es cuestión, ¿verdad? De un proceso, ¿verdad? De aprendizaje. El licenciado es el consumo de agua. Gigantesco. Yo siempre, ¿verdad? Se le hace la recomendación al paciente dependiendo de que no tenga otras condiciones, ¿verdad? Porque hay otras condiciones que limitan el consumo de líquido. En este caso, pacientes que solamente tengan diagnóstico de diabetes, es muy importante el consumo de agua. ¿Por qué? Porque no añade calorías, no añade azúcar, le mejora la piel, le mejora, ¿verdad? El buen funcionamiento de sus riñones, que hay que protegerlos muchos en este proceso. Así que el consumo de agua es vital. Dentro de las primeras tareas que se le da al paciente, como dice la doctora, es disminuir estas azúcares añadidas como el refresco. Y yo le digo al paciente, miren, ustedes tienen 45 gramos de azúcar en una latita de refresco aproximadamente. Son 140 calorías, 90 calorías, dependiendo del tamaño. Y imagínense que eso es fácil, que si se comieran un slice de pan integral, se pueden comer hasta tres, porque entonces estás triplicando la cantidad de azúcar que tiene. Y es una manera de que el paciente sea consciente de que lo líquido es parecido a lo sólido en cuanto a azúcares. Así que es una manera de cómo demostrarle al paciente de que no está haciendo dieta solamente, sino que está haciendo cambios y estrategias de cómo él puede intercalar alimentos y bebidas, ¿verdad? Otra alternativa de bebidas son las infusiones. Se le recomienda al paciente que entonces sí puede añadir hierbas como la menta, puede añadir frutas, para que entonces en esa transición de quitarle el refresco y tener esa sensación de azúcar tan fuerte, pues entonces el paciente pueda tener entonces su sabor de un poco dulce, no con la misma cantidad de azúcares añadidas, ni mucho menos, ¿verdad? Insultando a otros órganos de su cuerpo. Bueno, pues le agradezco muchísimo a ambas esta conversación y ya tenemos varias listas que hay que repasar para ir modificando nuestras dietas y evitar, evitar sobre todo caer en la diabetes tipo 2, que por ahí comenzamos. Muchísimas gracias. A la verdad, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta transmisión. Será hasta una próxima ocasión. No olvides seguirnos en todas las redes bajo aroba revista MSP y comparta esta entrevista. Hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com